Uniendo los cantones del sur con su señal UHF. Uniendo los cantones del sur con su señal. 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 Uniendo los cantones de Dios. Donde no se está todavía. Cualquier momento se puede llegar, ¿verdad? Tenemos un plan de expansión bastante agresivo. Y yo le garantizo que en teribenut de pocos años Carlos. Estaremos en todo el país. Así es. En todo el país. Don Rigoberto has sido muy amable. Sinceramente, ya lo saben. Si tienen interés en adquirir este servicio. Pueden dirigirse a cualquier oficina del Islamium, aquí en esta zona o en la región bronca del país. O a nivel nacional, cualquiera de nuestros puntos. Es una pegada, ¿verdad? Ahí estamos, como siempre. Don Rigoberto ha sido muy amable. Don Frankie, un gusto. Muchas gracias, señor. Muy amable por asistir esta tarde aquí en vivo a los estudios de Televisor Al Sur y Canal 14. Gracias a ustedes.